Música Nosotros creemos que la educación y formación de los niños y jóvenes no es solo en las aulas, sino también en ir al teatro, al circo. Música Un pueblo que pierde su esencia, sus raíces, pierde su identificación y por ende su alma. Música Con este tipo de presentaciones como el circo que han ido a presenciar nuestros alumnos, van ahí comprendiendo día a día que ya la mentalidad de los jóvenes actuales ya tiene que ser diferente, incluir socialmente a todos los peruanos como una sola raza. No es el circo tradicional, pero un circo abierto hacia el mundo, hacia las culturas. Un circo donde uno sale habiendo disfrutado, pero también habiendo aprendido. Música Música El circo ethno promueve una serie de destrezas y dinámicas que hoy en día son muy valoradas por los jóvenes. Es necesario que los hombres inmersos en la enseñanza se unan a la visión y misión de circo ethno y que podamos enseñar que el folclor tan rico en arte, ciencia y filosofía no permanezca recóndito, olvidado, como un legado cultural nocivo. Yo pienso que circo ethno y mi persona particularmente está comprometido justamente con el triunfo definitivo de la auténtica peruanidad tan rica en su diversidad ethnocultural. Música A través de la historia en la vida republicana de nuestro país, la cultura viva ha sido siempre el último coche de los diferentes gobiernos. Circo ethno y mi persona César Aedo hemos trabajado duro por nuestra cultura, por nuestra identidad y nuestros valores culturales y quisiera verdaderamente vertir toda esta experiencia a la política cultural e inclusiva del nuevo gobierno. La presentación del vuelo del cóndor inspirada en la cultura de nuestro país, del Perú, de los incas, ha estado justamente por seis años consecutivos en el Cibor de Orlando y fue vista por más de nueve millones de turistas. Música Circo ethno, contando con el apoyo estratégico de Front Perú, podríamos exportar espectáculos como el vuelo del cóndor, paucartampu y así de esta forma llegar a ser parte integrante de la política exterior del Perú, como lo hace Canadá con el Circo du Soleil. La cultura además forma un importante componente de la diplomacia, ofreciendo una ventajosa plataforma para las negociaciones políticas. Justamente el valor agregado de Circo ethno es de ya haber estado presente en el exigente mercado norteamericano. Por su historia y por su riqueza actual, nuestro país está de moda y en verdad el Perú es un atractivo cultural en todo el contexto de América Latina. Justamente creemos que la empresa privada y el gobierno, en este caso, o sea, Circo ethno y el gobierno puedan ser socios estratégicos para poder irradiar cultura, exportar espectáculos y así traer mayor demanda de turistas hacia el Perú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!